Hola, hola queridos amigos suscriptores de Convocatorias México. Bienvenidos sean a este nuevo video. Hemos trabajado en recolectar información sobre vacantes y bolsas de trabajo de distintas empresas seguras para ustedes. La información que les brindaré en este video es de la empresa Comex. Quiero mencionarles que todos los trámites son gratuitos y que nuestra convocatoria al igual que nuestro canal no es para el reclutamiento, es para facilitarles y brindarles información que solicita dicha empresa. Y antes de continuar los invito a que se suscriban a nuestro canal Convocatorias México. Ya que a diario y constantemente estamos trabajando para brindarles información y compartirles los videos de las convocatorias y bolsas de trabajo que están surgiendo en este inicio de año. Así que no olviden activar campanita para que estén al pendiente de los siguientes videos. Continuemos con la siguiente información. La historia de Comex empezó hace 60 años como un negocio familiar. Hoy en día Comex es el fabricante más grande de pinturas arquitectónicas que existe en Norteamérica. Sus servicios, fabricación, comercialización y distribución de pinturas decorativas, texturas, cuidado de la madera, diseño industrial, yeso y accesorios. Hoy quieren que seas parte de su familia. Listas de vacantes para el grupo Comex Y beneficios generales Apoyo de trabajadores con incentivos, oportunidad laboral, excelente ambiente laboral, capacitación y oportunidad de carrera, bonos, buenos horarios, vacaciones y prestaciones de ley. Requisitos generales necesarios para poder postularse Educativo, media superior, años de experiencia 3, manejo de paquetería Microsoft Office, contar con automóvil propio, facilidad comunicativa, licencia de conducir tipo A vigente, ser dinámico y empático. En Comex siempre buscan ampliar la mayor cantidad de oportunidades para las personas que quieran pertenecer a su familia. Sin embargo, estos requisitos pueden variar dependiendo el puesto al que quieras postular. Funciones y habilidades requeridas a realizar en general Manejo de caja, control de inventarios, proyectar los objetivos del día, corto, mediano y largo plazo, Supervisar los procesos, registrar las métricas de desempeño, limpieza y acomodo de productos, Realizar reportes de inventarios, coordinar las mermas y bachas detectadas de los inventarios, Apoyo, control y seguimiento. Sin embargo, estas funciones pueden variar dependiendo del trabajo que elijan. A continuación, damos clic en sueldos y requisitos para continuar con la siguiente información. Requisitos para encargado de tienda Nivel educativo, media superior, bachillerato, experiencia comprobable en gerencia de tiendas o encargado de piso, Facilidad comunicativa, facilidad para trabajar en equipo, liderazgo, buena presentación, Ganas de crecer y desarrollarse personalmente, las funciones a realizar, encargarse de la tienda cómics asignada, Apertura y cierre de la tienda, atención al cliente, manejo de caja y control de inventarios, Beneficios que ofrece dicha empresa, salario mensual de $4,000 pesos, comisiones que llegan a mínimo a los $7,000 pesos, Prestaciones de ley, contrato indefinido, aguinaldo de 30 días, capacitación desde el primer día, Certificaciones y buen clima laboral, requisitos para el vendedor, Chofer de una y media toneladas, nivel educativo, media superior, bachillerato, edad hasta los 48 años, Un año de experiencia como chofer vendedor, licencia de conducir tipo A vigente, Ser dinámico y empático, facilidad comunicativa, y las funciones a realizar, Manejo de unidades de 1.5 toneladas, tipo estándar, limpieza y acomodo de productos, Beneficios que ofrece dicha empresa, $1,900 pesos semanales, libre de impuestos, Prestaciones de ley y posibilidad de obtener incentivos por desempeño al tercer mes, Requisitos para el jefe de inventarios, nivel educativo, licenciatura en contabilidad, Administración o similares al puesto, experiencia en puestos de inventarios, Dos años mínimo, funciones a realizar, validar procesos de conteo del personal a su cargo, Conciliar reportes, realizar reportes de inventarios, coordinar las mermas y bachas detectadas en los inventarios, Apoyo, control y seguimiento, beneficios que ofrece dicha empresa, Sueldo de $16,400 pesos mensuales, seguro de vida, vales de despensa, Tarjeta de beneficios y descuentos, herramientas de trabajo, uniformes y transportes, Requisitos para el supervisor de ventas, nivel educativo superior y licenciatura, Años de experiencia como mínimo 3, manejo de paquetería Microsoft Office, Contar con automóvil propio, facilidad comunicativa, interés en el logro de los objetivos, Enfoque comercial y de servicio, facilidad para trabajar bajo presión, Funciones a realizar, evaluar el funcionamiento de los PDV, Proyectar los objetivos del día corto, mediano y largo plazo, Supervisar los procesos, registrar las métricas de desempeño, Planificar estrategias comerciales y los beneficios que ofrece dicha empresa, Sueldo de $10,000 pesos mensuales, Comisiones, prestaciones de ley, estabilidad laboral, uniformes y equipo de salud COVID-19, A continuación, veremos el siguiente enlace que es para que puedan postularse, Queridos amigos de suscriptores de Convocaturas México, Les comento que el enlace de este portal se los dejaré en la información del video, Para que ustedes lo puedan leer más a detalle, En caso de que les quede alguna duda de lo que les estoy mencionando, Y damos clic aquí, Y como verán amigos, directamente nos manda a CompuTrabajo, Aquí podrán ustedes postularse y buscar el puesto que les interese, Hay que crear una cuenta en caso de que no la tengan, Para que ustedes puedan compartir su currículum o la información que requiera dicha empresa, También los invito a que formen parte de nuestro grupo de Facebook aquí a diario, Y constantemente también les estamos compartiendo información sobre otros empleos, Que aún no hemos compartido en los videos, Aquí ustedes podrán encontrar otra información que nosotros no hemos compartido, Al igual que también pueden hacer preguntas sobre vacantes u otros empleos, En los cuales estén interesados, Y bueno amigos, Como siempre es un placer y un gusto brindarles información a detalle, Para que ustedes estén enterados, Por mi parte sería todo en este video, Y no olviden suscribirse a nuestro canal Convocatorias México, Activen campanita para que estén al pendiente de nuestros siguientes videos, Nos vemos hasta pronto.